En Guayaquil, Ester Serrano de 86 años, es una de las 587 personas que hoy ejercieron su voto desde casa a escala nacional. He decidido porque soy ecuatoriana. Deseo que mi país salga adelante. A pesar de lo que estamos pasando, quiero todo lo mejor. Son 166 juntas receptoras del voto móvil. Cada una está integrada por tres personas, acompañadas por policías, ciudadanos de la tercera edad o quienes padecen de alguna discapacidad, igual o superior al 75%, son los beneficiados por esta modalidad de sufragio. A dos días de empezar el sufragio general, las 190 agencias del registro civil a escala nacional reportan mayor asistencia de usuarios por el trámite de renovación de cédula de identidad, a pesar de que pueden votar con el documento caducado. La tarifa es de 16 dólares por renovaciones. La atención en las agencias para este sábado será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el domingo estarán abiertas hasta el mediodía. Solo las embarazadas, ciudadanos de la tercera edad o quienes tengan alguna discapacidad pueden acudir a los módulos sin necesidad de cita.